y se creció la sobrada que la quería ver no, es inmensa inmensa es mi madre, es puro vapor es que están limpiando el celular, que es bonita y está bien bonita y eso que no hay nada de eso antes salía hasta por acá por la carretera, por lo que cabieron la carretera para allá ahora por aquí no la calle no, mire el chavo, apórtale tiene mucha belleza